Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Llegamos al final de la semana y es un gusto hacerlo con su compañía y preferencia aquí al mediodía en 3 Minutos Informa. Soy Karina Toalay, los saludo desde la capital chiapaneca y lo invito a que juntos comencemos la tarde con los sonidos al mediodía. La madrugada de este viernes dos trailers chocaron en el tramo carretero Villa Comaltitlana-Capetagua a la altura del kilómetro 22 muy cerca del reclusorio. Tras el choque las dos unidades de carga se volcaron y se incendiaron sobre la carretera. Elementos de Protección Civil acudieron hasta el lugar del accidente. Al parecer, los dos conductores fallecieron calcinados. En las últimas horas se registró un aparatoso accidente en el que estuvieron involucrados un camión de la Guardia Nacional y un vehículo particular. El percance se registró a la altura del kilómetro 31 de la carretera de Cuota San Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez. El saldo fue de varios heridos. Este viernes y durante el fin de semana, el frente frío número 28 continuará desplazándose sobre el sureste de México. Originará lluvias torrenciales en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Además, generará fuertes rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y bajas temperaturas. En la entidad se esperan lluvias intensas en las regiones norte, Mezcalapa, de los bosques Tulijá y Maya. Tome sus precauciones. Hace unas horas, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de pederastía agravada cometido en el municipio de Copaina, La Chiapas. De acuerdo a la carpeta de investigación, el imputado es acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad en marzo del 2018. Al inaugurar la construcción y el mejoramiento integral del camino Holtzemet-Yutbash, en el municipio de Chamula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que su gobierno entiende que el presupuesto público es de la gente, por ello se cuida y destina a consolidar este tipo de obras prioritarias que contribuyen al bienestar, progreso y crecimiento de los pueblos originarios de Chiapas. Luego de realizar una supervisión a los trabajos de rehabilitación del Museo de la Ciudad, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, expresó que esta obra se encuentra en la recta final, por lo que pronto será entregada al pueblo de Tuxa Gutiérrez y de Chiapas. Este inmueble del patrimonio histórico fue afectado por el sismo del 7 de septiembre del 2017. En información nacional, el Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Guardia Nacional rescató a 97 personas extranjeras que pusieron en riesgo su vida al caminar a orillas de la carretera panamericana en el municipio de San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec. Los migrantes provenientes de Venezuela, Ecuador, Bangladesh, Camerún, China y Guinea no pudieron acreditar su estancia regular en el país. Nos despedimos por este viernes. Gracias por habernos acompañado. Estamos transmitiendo desde la parte exterior del centro de negocios de Plaza Mirador, ubicado en la zona norte-poniente de la capital chiapaneca. Y desde acá les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Y les recordamos que de lunes a viernes tenemos una cita al mediodía en 3 Minutos Informa. Síganos a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet www.3minutosinforma.com y si usted vive o se encuentra en San Cristóbal de las Casas, nos puede escuchar, ya sabe, a través del 92.7 La Coleta. Gracias. Hasta aquí la información. Nos vemos el próximo lunes. Disfrute del fin de semana. ¡Gracias!